Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Almanza. En este video sobre Excel te voy a enseñar cómo realizar una gráfica en Excel. Primero vamos a ver una gráfica de columnas o barras. Y después te voy a mostrar cómo hacer una gráfica de pastel o gráfica circular. Bien, en este ejemplo que te voy a mostrar en Excel sobre cómo graficar, te voy a mostrar algo que hacemos en la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez, aquí en Ensenada. Y tenemos un formato en Excel donde registramos la estadística de las personas que nos visitan diariamente. Aquí puedes ver que en la celda A1 coloqué el título de fecha, y debajo de fecha comienzo a escribir la fecha de 1 de agosto. Y me coloco en la esquina inferior de la derecha de esa celda, dejo presionado el botón izquierdo del mouse y lo comienzo a arrastrar hacia abajo hasta colocar el último día de agosto. Y debajo de ese día de agosto voy a colocar la palabra total. En la celda B1 dice niños, luego jóvenes y adultos. Y las cantidades que estoy escribiendo aquí es un ejemplo de la cantidad de niños, jóvenes y adultos que nos visitan diariamente. Aquí ya tengo todas las cantidades desde el día primero de agosto hasta el día 31. Y ahora voy a insertar una fórmula para sacar el total. Escribo el símbolo de igual y suma y selecciono el rango de celdas que deseo sumar y cierro paréntesis. Le doy un intro y me saca la sumatoria de todo ese rango de celdas. Me coloco en la esquina inferior de la derecha, dejo presionado el botón izquierdo del mouse y lo arrastro hacia la derecha para copiar la fórmula en las siguientes celdas. Ahora lo que voy a hacer es, aquí, colocar la celda de niños, luego la de jóvenes y adultos para escribir los totales de estas cantidades para trazar la gráfica. Aquí nomás coloco el símbolo de igual y después selecciono la celda que deseo copiar y presiono Enter y podemos copiar lo que había en esa celda hacia la de acá. Voy a repetir el mismo procedimiento con los tres datos de niños, jóvenes y adultos. Ya una vez que tengo estos datos, voy a sombrear estos datos, es decir, los datos de niños, jóvenes y adultos y las cantidades que están a la derecha. Aquí lo estamos sombreando. Me voy a la pestaña de Insertar, selecciono el tipo de gráfico que quiero insertar. En este caso es uno de barras. Y aquí puedes ver que tenemos tres botoncitos para estar editando los datos de nuestra gráfica de barras. Aquí le podemos agregar un título a la cantidad de los números, que es el público que asistió. Y también podemos modificar el título de nuestra gráfica. Así de sencillo es insertar una gráfica en Excel. Y en este caso es para arrojar los datos de niños, jóvenes y adultos. En la introducción del video te mencionaba que también te voy a enseñar a crear una gráfica de pastel. La gráfica de pastel la utilizamos más que nada para comparar porcentajes. Aquí tenemos tres datos diferentes. La cantidad de asistencia de niños, de jóvenes y de adultos. Y como estamos mostrando la cantidad, pues la gráfica de tipo barra y columna nos puede ser la más indicada. Y aquí podemos ver cómo podemos modificar la presentación de la gráfica. El color de fondo, el color de las barras o columnas, como las quieras llamar, etc. Le puedes dar la presentación que tú quieras. Puedes ver la cantidad de colores que podemos seleccionar. Estar jugando con la presentación. Hasta obtener una que sea de nuestro agrado. Podemos mover la gráfica a cualquier parte de nuestra hoja de Excel. Vamos a insertar una nueva hoja. Y aquí vamos a insertar los mismos datos. Lo de niños, jóvenes y adultos. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es obtener los porcentajes de la cantidad de niños que asistieron, la cantidad de jóvenes y la cantidad de adultos. Aquí ya insertamos lo que es de niños. Igual voy a poner el símbolo de igual. Me voy a la hoja 1. Selecciono jóvenes. Y automáticamente inserta el nombre en la celda. Ahora voy a seleccionar el de adultos. Igual con el símbolo de igual primero. Y le hago clic en la celda que deseo copiar. Aquí vamos a sacar igual el total de asistencia de tanto niños, jóvenes y adultos. Porque queremos sacar un porcentaje. ¿Qué porcentaje es de niños? ¿Qué porcentaje de adultos? ¿Y qué porcentaje? Y bueno, y el total, ¿no? Que es el 100%. Ya que la gráfica de pastel o gráfica circular es la más recomendada para estar comparando porcentajes de datos que estamos sacando. Igual aquí les voy a mostrar qué fórmula utilizo para sacar el porcentaje. Es una simple regla de tres. Recuerda, el total es el 100%. Y debajo del total, ¿qué porcentaje es? Y aquí vas a poder ver cómo inserto una fórmula utilizando el símbolo de igual. Utilizando paréntesis para que primero realice esa operación. Y aquí podemos ver ya los porcentajes que corresponden a cada uno. A niños, jóvenes y adultos. Ahora vamos a seleccionar nuestros datos para insertar lo que es nuestra gráfica de pastel o circular. Aquí los estamos sombreando. A la pestaña de insertar y seleccionamos el gráfico de circular. Y listo. Ya tenemos nuestra gráfica de pastel o circular para comparar los porcentajes de niños, jóvenes y adultos que asistieron a la Biblioteca Pública Regional Benito Juárez. Este es un caso práctico de cómo insertar gráficas. Si quieres insertar otro tipo de gráficas depende del tipo de datos que manejes. Es el tipo de gráfica que vas a utilizar. Para eso, igual te recomiendo algún libro de estadística para tomar la mejor decisión. Bien, si te ha gustado este video por favor compártelo en tus redes sociales. Dale pulgar arriba en me gusta. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia por favor déjalo debajo del video en la sección de comentarios. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas para que recibas notificaciones de cuando suba un nuevo video. Gracias por visitar mi canal y ver este video. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.